Este precioso canto que dice así, cuando más desalentado, ¡vámonos! 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 Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor, y me pone las manos, ¡ay pobre corazón! Y si es que ya llegó, el momento de partir, se químila y estará en los brazos del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor Y me pone la salud a mi pobre corazón Y si es que ya llegó el momento de partir Dejarme algo y es para el brazo del señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!